hola 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 a todos y hoy vamos a realizar el taller de mini poodle esperemos unos minutos para que se vayan conectando y también para poder compartir el link a los que puedan por favor ayúdenme a compartir el link para que más personas se puedan unir hola Suni hola a todos estoy compartiendo el link estoy compartiendo el link en los grupos de whatsapp si me pueden ayudar compartiéndolo en facebook sería genial para que más personas se puedan unir esperamos unos minutos para que más personas se puedan enganchar al al vídeo no 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 bienvenidos a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo hoy día vamos a hacer un mini poodle es nuestro nuestra cuarta miniatura y estamos esperando unos minutos para que más personas se puedan unir a la transmisión y y y y y y y y y Jacqueline, Kenna, Molina, Ana, Ana Santander, Betsabe, Elizabeth, Elizabeth nos comenta que estamos listos, me comenta, perfecto, estamos esperando unos minutos para poder comenzar y más personas se puedan unir a la transmisión. Ana María Arroyo nos saluda desde Concepción. Los que puedan ayudarme compartiendo el link, una vez finalizada la transmisión, yo voy a postear la dirección donde se va a encontrar el video en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que puedan acceder a él de forma libre. Como siempre, estos videos de los miércoles son auspiciados por todas las artesanas en Bellon que aportaron para que el taller pueda realizarse. Gracias. 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 Hola Carmen. Perfecto. Entonces, como les comentaba, vamos a ir avanzando un poco. esta es la primera mascota que hicimos, un minipug, y el tutorial está disponible en nuestro canal de YouTube. yo compartí el link con todos en la página de Alianza Artesanal y también en mi perfil personal para los que quieran, para los que no hayan podido crear su minipug y deseen tener la serie completa de miniaturas. El tutorial está disponible, está libre, de forma abierta, gracias a las personas que aportaron para el taller. Esta es la segunda mascota, un mini salchicha. También el tutorial está disponible, de forma libre, para las personas que quieran hacerlo y quieran tener una guía para poder crearlo y puedan tener su serie de miniaturas completas. Bienvenidos a todos, Pamela, María Gladys Asensio, por ahí veo, Jessica Gormaz. Esta es nuestra tercera mascota. También el tutorial se encuentra disponible para las personas que desean crearlo. El tutorial se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube. Y esta es la cuarta mascota que vamos a realizar hoy día, es un minipoodle. Y bueno, vamos a trabajarlas juntos. Vamos a necesitar un poquito de limpia pipa. Y los que no tengan limpia pipa pueden hacerlo también solo con vellón. Necesitamos vellón cardado. No he utilizado vellón peinado, pero también podrían utilizar vellón peinado. También el vellón, la lana hilada, también les puede servir, ya que tiene formadas las ondas que le podrían aplicar directamente a la superficie de nuestro minipoodle. Este es un blanco más blanco, si es que notan la diferencia. Este material está hilado, pero les puede servir para utilizar las ondas y adherirlas simplemente al minipoodle. Así que los que quieran utilizar hilada, super. Los que quieran utilizar vellón peinado, también super. Y los que tienen vellón cardado únicamente como yo, también podemos hacerlo con vellón cardado. Nosotros, o yo al menos ahora, lo voy a hacer con vellón cardado. Aquí tengo un poquito de vellón cardado, lo voy a dejar por aquí. Y bueno, lo voy a mover un poquito más esto. Y vamos a hacer espacio para mi esponja. Como les dije, hoy día comenzábamos ya con la figura rectangular hecha. Yo la hice y avancé dos patitas para terminar junto con ustedes las dos patitas delanteras. Recuerden que las dos patitas delanteras no están completamente al borde del final de la figura, sino están un poquito más atrás. Aquí se nota mejor, no están aquí al borde, sino tienen esto de distancia entre el borde para poder ubicarlas. Entonces, esa misma figura hemos mantenido. Aquí es el borde y la patita está un poquito más atrás. Lo mismo en esta, aunque no se nota. Y bueno, en esta también, ¿no? Aquí es el borde y la patita está más atrás. Así que vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos preparado nosotros el material en la clase anterior. Les pedí que trajeran preparado esto. Los que no pueden ir trabajándolo, 5 centímetros de largo, 3.7 de ancho, perdón, 3.7 de alto y 4 centímetros de ancho. Hola, Carla, Carmen y Nostrosa, Olga Gutiérrez y Nilda. Ya, entonces lo que yo voy a hacer ahora es pegar las dos patitas de adelante y luego vamos a aplicar juntos el pelaje, ¿no? Que voy a tomar un poquito de billón cardado. Hola, Carmen. Carmen. No te preocupes, Carmen. Los videos van a quedar disponibles. Así que las personas que están conectadas ya lo saben, van a quedar disponibles. Finalizando siempre cada transmisión, yo comparto el link donde los ubico en YouTube para que puedan acceder y puedan crearlos, ¿no? Los que están haciendo por primera vez este mini poodle, les voy a repetir las medidas. Tienen que hacer una forma rectangular, ¿no? De 5 centímetros de largo, 3.7 de alto y de ancho 4 centímetros. Ya, trabajemos en esa figura. Las personas que estuvieron conectadas al menos en la clase anterior, donde hicimos esta miniatura, ya tienen las indicaciones. Hoy día debíamos empezar con la forma rectangular ya hecha. Hola, Yoli. Gracias. Así que no se olviden, si no pueden hacerlo junto conmigo ahora o si están esperando material, no se preocupen. Bueno, el video va a quedar disponible. Yo, finalizando esta transmisión, les voy a compartir un link donde va a estar ubicado en YouTube, en nuestro canal de YouTube, el tutorial. También las personas que quieran seguirnos pueden hacerlo. Tenemos un canal de YouTube y necesitamos seguidores que se suscriban para poder seguir creciendo. Entonces, estoy envolviendo vellón para formar la tercera patita. La tercera patita no va a ir, como dijimos, al borde, sino que lo vamos a hacer un poco más adentro, ¿no? Vamos a seguir el modelo, va a estar un poquito adentro, no va a estar completamente al borde. Y bueno, la voy a agujar por los contornos para pegarla. Bienvenidas a todas las personas que se conectan por primera vez a los tutoriales de Alianza Artesanal. Les comentamos que estamos haciendo cinco miniaturas caricaturizadas de mascotas. Vamos por la cuarta, hoy día vamos a hacer un minipoodle para tener una colección. Y puedan ampliar la variedad de figuras que tienen para ofrecer como artesanos. Aquí estoy agujando la tercera patita. Para ver cómo nos queda, ¿no? Una vez que termine de poner las patitas, vamos a comenzar a trabajar en los detalles del perrito. Hola, Marisol Carreño. Bienvenida. Bienvenidos a todas las personas que se van conectando. Todos son bienvenidos a estas transmisiones de los días miércoles. Los miércoles a las 5 de la tarde estamos haciendo estas transmisiones. Si bien se anuncia con aporte voluntario de mil pesos, nosotros transmitimos o creamos estos talleres, básicamente auspiciados por las personas que pudieron aportar antes de que comience esta transmisión. Y también en honor a ello, nosotros dejamos disponibles los videos en nuestras redes sociales. Ya sea en Facebook, en mi perfil personal y también en nuestro canal de YouTube. Los que deseen ver nuestros tutoriales o los tutoriales anteriores donde hemos creado todas estas mascotas, también pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse. También nos ayuda mucho si se suscriben. Tenemos una meta en YouTube de juntar mil suscriptores. Esta meta es impuesta en realidad por YouTube. Así que ayúdennos, todos vayan a YouTube, pónganle suscribir para que puedan recibir nuestros tutoriales, nuestras actualizaciones y también para que puedan ver todos los tutoriales que yo voy a estar publicando en el canal. Una vez que juntemos los mil suscriptores en el canal de YouTube, YouTube nos otorga algunos beneficios. Entonces vamos a estar promocionando más tutoriales de forma libre. Pero para poder hacerlo, nosotros necesitamos primero los mil suscriptores. Voy a colocar el enlace para las personas que quieran suscribirse al canal de YouTube. Igual no pierden nada, suscríbanse y nosotros cada vez que colguemos un tutorial, les va a salir una alerta. Así que vamos por esa meta que tenemos en YouTube para poder luego hacer, una vez que nosotros lleguemos a la meta de los mil suscriptores, voy a estar subiendo más tutoriales de forma libre en YouTube o con aporte voluntario. Pero van a ser súper accesibles y voy a tratar de poner figuras más frescas, figuras nuevas, para que tengan una gama más amplia de productos. Ojo que en el canal de YouTube ya hay tutoriales gratuitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 videos colgados en nuestro canal de YouTube y todos son gratuitos. Entonces para las personas que quieran conectarse al canal de YouTube, voy a colocar el link para que puedan ir directamente. De hecho, si tienen que desconectarse a esta transmisión por algún motivo, luego pueden ver el tutorial en el canal de YouTube. Así que ayúdenme suscribiéndose al canal. Una vez que nosotros cumplamos la meta, vamos a estar dejando más tutoriales disponibles. Ahí está, les dejé en un comentario fijo el link del canal de YouTube. Así que los que puedan, denle click al comentario que está fijado y para que puedan ir directamente al canal de YouTube. Y ya está, les dejé en un comentario fijo el link. Vamos a seguir colocando las patitas. Bien colocando las patitas. Estaba colocando la tercera patita. y como dijimos no la vamos a colocar al borde donde está mi mano justo es el borde y he dejado un pequeño espacio según los modelos que ya estamos creando para que todos tengan la misma forma, el mismo modelo vamos a crear la siguiente patita lo que vamos a hacer es tomar un poquito de vellón y comenzar a enrollar también como les había puesto en mi perfil personal voy a hacer un oso panda grande yo creo que va a ser de largo un metro y voy a estar subiendo algunos videos en el canal de youtube del proceso de la creación de este oso panda para que vean los que quieran para que puedan ver si usamos la misma técnica si es que pueden aprender algo o tal vez si estoy equivocado también para que no lo hagan pero déjenme saberlo déjenme saberlo cuando vean algo déjenme saber siempre sus comentarios obviamente yo también aprendo mucho de ustedes y es un poco la idea estoy pegando la cuarta patita esa está muy pequeña así que voy a aumentar un poco de material bienvenidas a todas las personas que se conectan las personas que se están conectando por primera vez también bienvenidas bienvenidas y bienvenidas estoy agujando la cuarta patita la idea es que la patita esté la contextura de la figura rectangular debe ser semiblanda y las patitas ojalá que sean duras o un poco más duras que la contextura de la figura rectangular para que le den mejor soporte a nuestra figura a nuestro mini poodle las patitas tienen que ser en forma cónica anchos en la base y en la punta o bueno y al final al otro extremo en punta las personas que me dejaron preguntas en un post yo había creado un post en Alianza Artesanal donde podías dejarme una pregunta la pregunta que tú quisieses y si podía ser respondida lo iba a hacer les dejé las preguntas también para que las revisen y puedan saber un poco más de mí leanlas los que desean conocerme los que desean saber un poco más y bueno por ahí les voy a sorprender en alguna transmisión haciéndoles algunas preguntas sobre mí o sobre las respuestas que yo he dado ya y la primera persona que conteste de forma correcta va a poder estar ganando algún acceso a algún taller así que así que anímense a leer y anímense a preguntar también si desean pueden dejar más preguntas yo les voy a estar leyendo y voy a estar dejándoles las respuestas para que todos sepan estoy agujando las cuatro patitas para que todas estén bien firmes y creo que ya se para solo así que lo siguiente que voy a hacer es cubrir bueno vamos a hacer ahora la trompita y para la trompita necesitamos hacer una bolita con vellón que simplemente va a quedar como un semicírculo pegado eso es ligeramente fácil así que vamos a tomar un poquito de vellón también estoy revisando en vivo las personas que comenten o que necesiten algún comentario para los avances de sus trabajos son muchas preguntas dice Ana María si de hecho son como 40 preguntas que alisté y me di el trabajo de como vieron de recortar para que vean que si me importó las preguntas que me hicieron desde la más graciosa hasta la más personal o profesional que me hicieron todas las recorté las edité pegué pegué las respuestas y luego las publiqué son muchas preguntas pero anímense anímense a leerlas por ahí los que deseen yo creo que en el en el taller del perrito salchicha que vamos a hacer este día sábado y en el taller de la foca que vamos a hacer el sábado voy a preguntar algo y bueno la persona la primera persona que responda va a tener un acceso libre a algún taller recuerden que el taller del perro salchicha de este sábado tiene un costo de 10 mil pesos ya se va a realizar el día sábado a las 10 de la mañana y el día sábado el mismo día de sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer una foca y el taller del día sábado a las 4 tiene un costo de 2 mil pesos y el día domingo a las 10 de la mañana vamos a hacer seguramente vamos a continuar construyendo el el mini salchicha o no no es un mini salchicha es una réplica de un perro salchicha y finalizando los talleres les voy a dejar algunas preguntas acerca de lo que yo he publicado simplemente estamos poniendo material en forma de la trompita de la mascota le voy a aumentar un poquito más los que preguntan donde están las respuestas las respuestas están publicadas en la página de Alianza Artesanal también están publicadas en mi perfil personal para que puedan revisarlas estamos haciendo la trompita debe tener una forma semicircular las personas que recién se conectan ayúdenme dando clic en el link en el comentario que está fijo que es de nuestro canal de YouTube tenemos un un reto debemos de juntar mil suscriptores para poder iniciar con las la serie de talleres que van a ir quedando disponibles como han visto por ejemplo yo muchas veces hago figuras para mí como pedidos para mis clientes he hecho por ahí unos zorritos mascotas osos y una vez que nosotros lleguemos a los mil suscriptores vamos a estar publicando parte o todo el proceso completo de algunos de los pedidos pero en realidad esta meta nos la puso YouTube así que una vez que podamos cumplir con esos mil suscriptores podemos iniciar recién publicando los videos tutoriales ya tengo la forma un poquito pronunciada de la trompita como ven es muy pequeña es al centro exactamente de la carita lo que sería la carita la cola va a ser aquí atrás y con eso comenzamos a poner el pelaje por ahí veo caritas enojadas no se enojen carmen me me pregunta si haré el taller del perrito que publiqué hoy por whatsapp no estoy seguro de cuál publiqué dos publiqué dos fotos y no estoy seguro pero para el mes de agosto todavía estoy viendo cuál va a ser la mascota del taller tengo alguna idea pero todavía lo estoy pensando así que yo creo que el día sábado les voy a anunciar cuál va a ser la mascota que vamos a crear bueno y esto del tema de youtube necesitamos los mil suscriptores y una vez que haya mil suscriptores podemos empezar a producir más tutoriales que sean accesibles en realidad para ustedes van a haber muchos tutoriales libres y tutoriales más cortos perfecto estoy tratando de leer también todas sus marianela dice se escucha con eco avísenme si ustedes también lo escuchan con eco o me escuchan con eco hasta ahora nadie me ha dejado un comentario que se escucha con eco pero déjenme saberlo por favor ya entonces tenemos las cuatro patitas las dos patitas traseras están pegadas atrás justo atrás no y las dos patitas delanteras no dejamos esta distancia entre el borde y las patitas no esta distancia según el modelo que ya hicimos para cada una de las mascotas entonces ahora el siguiente paso recuerden era suavizar tal vez marianela si lo cierras o cierra el instagram o perdón el facebook y vuelve a abrir tal vez se soluciona o puedes probar también con audífonos me parece que en la transmisión anterior alguien tenía el problema de audio también porque había mucha bulla en el exterior pero con audífonos lo pudo solucionar el siguiente paso antes de añadir el pelaje va a ser suavizar las esquinas suavizar un poco las esquinas así que vamos a agujar un poquito no necesitamos que sea tan cuadrado así que estamos agujando solo los bordes de las esquinas ya suavizamos el borde y con eso podemos comenzar a pegar el pelaje perfecto gracias por confirmar por ahí algunas personas confirmaron que si escuchan bien espero que puedas tal vez volver a conectarte y se solucione el problema del audio ya yo tengo vellón cardado y como les comenté yo voy a usar vellón cardado para hacerlo esto está con vellón cardado así que no se preocupen los que no tienen vellón peinado lo iba a hacer con vellón peinado pero muchos de ustedes sé que no tienen vellón peinado así que con vellón cardado va a quedar excelente también estoy cortando un poco o bueno en realidad no es cortando sino estoy tomando un poco de vellón cardado voy a quitarle las basuritas este blanco tiene muy poca basurita en realidad pero como es un tono blanco siempre se nota cuando hay algunos puntitos pequeñitos así que yo trato de quitarlos siempre porque me molesta un poco que se vean entonces tengo un poco de vellón y lo que voy a hacer es frotarlo un poco vamos a tratar de frotarlo como una cuerda y en realidad como ven no estoy frotando mucho tal vez le he quitado un poco de volumen pero no lo estoy frotando demasiado ya quedó un poquito más delgado obviamente al frotarlo le quitamos algo de volumen y lo que vamos a hacer ahora es ir pegándolo de la parte de atrás esta va a ser la parte de atrás y atrás hacia adelante ya comenzamos de este lado o comenzamos de este lado pero siempre de la parte de atrás y comenzamos tomamos la punta del material que acabamos de frotar y justo aquí donde empieza la patita allí agujamos como ven aquí empieza la patita y allí voy a colocar la punta del material que acabamos de frotar y allí agujo voy a asegurarle un poquito más no se vaya a salir y entonces ahora vamos a formar ondas no lo estiramos completamente sino que lo recogemos un poco lo voy a poner de pie esto para que lo puedan notar lo recogemos un poco y agujamos y lo mismo lo recogemos un poco y agujamos y vamos formando así ondas ondas lo mismo aquí lo recogemos y agujamos y como ven se va formando como si fuera una ovejita y la idea es que cada onda va a ir juntándose dándole el efecto que tiene el de pelaje los pudul lo mismo no lo estiro sino lo recojo un poco y hago y así vamos haciendo eso a todo el contorno de la figura rectangular que trabajamos perfecto marianela qué bueno qué bueno qué bueno saber que no era yo porque si no todos me escucharían así creo que a veces cuando hago transmisiones ahora estoy transmitiendo desde mi celular pero cuando hago transmisiones desde el computador y ustedes pueden ver imágenes en la pantalla allí pasa mucho que se escucha un eco sí pero sella por el tema del computador entonces vamos poniendo ondas comenzamos a un lado subimos la parte de arriba y vamos por el otro lado por el costado no para las personas que me han escrito por algún acceso o me están esperando por algún acceso para algún taller del día sábado espérenme por favor a que podamos terminar la transmisión y para poder darles los links de acceso ya ya si no les escribo ahí me alertan por favor listo entonces hola estela bienvenida entonces mi última onda va a ser también donde empecé justo donde comienza la patita y la idea es eso que termine justo donde comienza la patita y ya tenemos el material ya tenemos las ondas creadas desde un lado hacia el otro y así vamos cubriendo todo toda la superficie ok magdalena me pregunta si le puedo mostrar la carita ya lo que hemos hecho primero crear la figura rectangular ahora hemos añadido un semicírculo de trompita que va a ser la base de la carita en realidad solo tiene eso más adelante le vamos a añadir el negro porque necesitamos todavía ponerle una capa de blanco así que todavía aquí no tiene eso hola irasema perfecto irasema no te preocupes todavía no hemos avanzado mucho pero ojalá tengas el ojalá tengas el material rectangular que pedimos ya hecho si no debes ponerte a trabajar en esa figura si ya lo tienes hay que añadirle las patitas y luego puedes hacer lo mismo que yo estoy haciendo las personas que desean participar del desafío alianza artesanal creando una miniatura también todavía pueden si bien ya no pueden entrar al concurso pero todavía hay personas que me están enviando sus miniaturas y yo las estoy publicando en un segundo álbum y todas las personas de este segundo álbum más las personas del primer álbum una vez que sepamos quién es el ganador de las etiquetas con la marca de su emprendimiento vamos a hacer un sorteo para accesos gratuitos a los talleres así que todavía están a tiempo de participar ya que podrías ganar un acceso a algún taller recuerden que los talleres de mascotas tienen un costo de 10.000 pesos así que mejor que ganar un acceso libre a un taller de 10.000 pesos también por ahí ganar un acceso libre a un taller de 3.000 pesos sería muy muy conveniente anímense han habido más de 40 participantes me dio mucho gusto por lo tanto yo creo que en agosto vamos a hacer un nuevo desafío y por ahí me estuvieron dando ideas para que el desafío sea relacionado a las fiestas patrias ya que agosto es el mes anterior a las fiestas patrias voy a idear algo para poder dejarlo como un desafío el desafío 2 de alianza artesanal el desafío 1 yo creo que ha sido un éxito si pueden revisar la página de alianza artesanal podrán ver las miniaturas que han creado o seguramente en los grupos de de Bellón de Chile y de otros países seguramente han visto las fotos de miniaturas de sus compañeras pidiéndoles like así que ha sido muy exitoso este primer desafío mona dice no gatos ok ok mona también recuerden que les debo un taller ayer a las personas que compraron el libro de patrones de hola Nancy el mes pasado vendimos un libro de patrones de gatitos les debo un tutorial a las personas que compraron de acceso libre para poder crear juntos uno de los gatitos les debo eso y a las personas que también adquieran el libro de patrones de perritos vamos a hacer también un taller con ustedes para crear juntos uno de los perritos que está dentro del libro mona ya no quiere hacer gatitos irasema perfecto perfecto irasema escríbeme a mí o escríbele a bianca no se preocupen los que han comprado el libro de patrones de gatitos con ustedes vamos a hacer solo con ustedes vamos a hacer en realidad va a ser un taller exclusivo para las personas que compraron el libro de patrones de gatitos y también para los que compraron el libro de patrones de perritos va a ser un taller exclusivo solo para ellos denme tiempo no se preocupen yo lo tengo en mente sé que les debo eso me estoy programando bien para estamos terminando julio estoy programando bien para a finales de agosto o si no en septiembre pero yo lo tengo en mente así que no me olvide iracema dice quien es bianca ok bianca es mi sobrina y es la persona que me ayuda a darles información a veces ella es la que les responde algunas preguntas en en el grupo de whatsapp no creo que no se han dado cuenta que a veces les responde otra persona y no yo ya entonces tengo un poco de vellón y lo que voy a hacer es frotarlo como hicimos en la primera vez a ver leamos las preguntas perfecto si jesela nos compró el libro de patrones si no se preocupen yo lo tengo en mente así que no les voy a fallar con eso rebeca dice cuánto vale el libro de patrones de gatitos vale 5.000 pesos el libro de patrones de perritos también vale 5.000 pesos pero ahora hasta el 31 de julio el libro de patrones de perritos más un taller de 3.000 pesos vale 6.000 pesos ok no te preocupes mona vamos a hacer los gatitos en el futuro y vas a salir experta en gatitos también hay miniaturas como estas pero de gatitos por ahí algunas personas me dijeron que querían hacer el taller pero todavía estoy pensando qué hacer después de de estos perritos ya les iré comentando ya en silva me pregunta qué haces estamos haciendo este mini pudro y bueno es el es la cuarta miniatura ya hicimos tres que están aquí también y ahora estamos creando la cuarta viene una miniatura más y en realidad son como me parece que faltan tres así que yo creo que las vamos a hacer todas para que tengan el set completo pero de todas formas les voy a ir confirmando qué es lo que sí mariana el así mariana está disponible el libro de patrones de gatitos me puedes escribir a mí o a bianca y marcela los tutoriales de perritos son en vídeos no son tutoriales son patrones es un libro escaneado el libro está en japonés originalmente está escaneado y bueno son patrones en realidad se detalla el paso a paso con fotos y bueno también hay algunas instrucciones del paso a paso medidas para que puedan crearlo y bueno basado en todo eso yo les prometí a las personas que compraron que íbamos a hacer una creación juntos en vivo para que vean qué es entendible no listo carla carla nos dice que está me parece que está en el teletrabajo y conectada también agujando perfecto marianela entonces también voy a cuidar al otro lado no justo al inicio de la patita vamos a agujar nuevamente y voy a tener que cortar lo que sobra todavía tengo el material que había frotado así que vamos a seguir utilizando este material para este lado y lo mismo justo donde empieza la patita vamos a agujar y de allí carla 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 es mi hermana virtual dice mona es mi hermana mayor blanca méndez me comenta bien en por raza no son todas las razas ya si quieres te puedo si quieres ver las fotos de los proyectos te puedo enviar porque el libro de patrones tiene 72 hojas y en las 20 primeras hojas vienen las fotos de los perritos que tú vas a crear en ese libro así que si estás interesada escríbeme a mi facebook o por whatsapp como gustes y yo te envío las fotos de los perritos que se crean para que si y si alguno si estás interesada en alguno o si te convence te doy más información Nancy Liliana es vellón cardado estamos usando solo vellón cardado también puedes usar vellón peinado si tienes vellón peinado o hilado la hermana rebelde perfecto perfecto los que estén interesados en 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 o si quieren ver cuáles son los gatitos que se crean en el libro de patrones o cuáles son los perritos que se crean en el libro de patrones escriban me yo voy a finalizando el taller yo les voy a enviar los las fotos hay fotos de los perritos que se crean para que puedan tomar una decisión más objetiva y clara sabiendo qué es lo que van a encontrar de todas formas les comento que el libro está bien detallado tiene medidas son los perritos son pequeñitos pero como tiene medidas y obviamente si lo quieres hacer más grande puedes duplicar o triplicar la medida para sacar un perrito más grande perfecto avísenme como les dije el libro de patrones de perritos está disponible por cinco mil pesos pero me parece que a inicios de julio yo publique una promoción que si por seis el libro de patrones está cinco mil pesos y si pagas seis mil pesos nosotros te damos acceso a un taller o tutorial de tres mil pesos los que estén interesados me escriben y ya lo coordinamos voy a tomar un poco más de material también este sábado vamos a hacer un perro salchicha seguramente el taller va a ser como mínimo en ocho horas los que deseen aprender a hacer mascotas anímense es un trabajo muy muy rentable bueno como saben en chile hay muchas personas que tienen mascotas seguramente ustedes han visto en su entorno sus vecinos familiares o amigos tienen mascotas todos los fines de mes estamos haciendo una mascota y ahora el 25 de julio vamos a hacer sábado 25 de julio vamos a hacer un perro salchicha anímense yo ayer estuve trabajando en un en una mascota en esta mascota me quedé casi hasta las dos de la mañana porque tengo ya todos los pedidos programados para todos los días así que no puedo dejar de estar creando el diariamente si no se me se me juntan todos los pedidos yo he creado este esta mascota y esta mascota se va para australia anímense anímense a llevar los talleres de mascotas por ahí las personas que ya iniciaron a hacer mascotas han tomado varios pedidos este no es el perrito que vamos a hacer el sábado pero seguramente lo vamos a hacer en el futuro el sábado 25 vamos a hacer un perro salchicha ayer lo estuve haciendo esta tarde i bueno para ordenar un poquito mis pedidos por ahí tengo en algunos hasta fin de mes que tengo que cumplir de que no pierdas la oportunidad de poder tomar estos trabajos los que quieren ver más de mis creaciones de los trabajos que he hecho o de las mascotas pueden ir a arroba alianza artesanal en instagram para poder ver todos los trabajos que yo realizo por ahí veo caritas enojadas no se enojen por favor listo entonces para esta parte que quedó que es más cortita voy a tomar un voy a tomar vellón más delgadito marianela si no te preocupes el vídeo va a quedar disponible finalizando esta transmisión yo les voy a compartir donde va a quedar el vídeo disponible ya lo voy a cargar al canal de youtube para que lo puedan ver desde allí seguramente de hecho en youtube va a ser más más fácil que cargue el canal que en facebook así que para muchos va a ser mejor voy a colocar una tira más de vellón para el contorno creando las ondas creando las ondas creando las enojadas creando las enojadas También para las personas que recién se conectan con nosotros a este programa de los miércoles Les comento que los videos de cómo hacer las tres miniaturas anteriores Están disponibles también en el canal de YouTube Si te perdiste alguna transmisión, lo puedes ver allí Para que tengas el set completo Simplemente vamos haciéndole ondas Si desean también pueden desordenarlo Si bien a mí me quedaron muchas rayitas o líneas muy pronunciadas Lo que yo voy a hacer al final es tratar de destruirlas un poco aquí No se ven líneas largas Y ya está. Y lo mismo, aquí me falta añadir material y vamos a hacerlo, ¿no? Y ahora lo doblo y comienzo a hacer las ondas. De hecho, seguramente a ustedes les va a quedar súper bien porque he visto que hacen ovejas con una técnica similar y les queda muy bonito. Así que estoy seguro que a ustedes les va a quedar mucho mejor. Bueno, Patricia dice que le está quedando un lindo corderito. No te preocupes. Sí, con las orejitas le va a cambiar y la nariz le va a cambiar la mirada. No te preocupes que cuando yo hice el mío también me parecía un corderito. No te preocupes. No te preocupes. Listo. Entonces ya cubrí todo Toda la superficie ¿No? El de Magdalena parece una nube De hecho a mí me quedó más grueso Que el anterior Pero no importa Porque los Los que hice Bueno yo tengo Tres de cada uno en realidad Aquí se los voy a mostrar Aquí tengo otros tres ¿No? Que son los que hago Antes del taller y los que hago En el taller Y bueno Algunos son más anchitos Así que yo creo que Este lo voy a juntar Con los más anchitos Listo Entonces ahora en la parte De frente Vamos a Colocar Vamos a hacer lo mismo Pero Ya no vamos a definir Tanto Las ondas Sino Las vamos a definir Menos Ya si bien Va a quedar un poquito De ondas De ondas a los costados Pero va a ser mínimo Entonces vamos a hacer eso Voy a colocar El material Y va a ser Voy a tratar de hacer ondas Pero va a ser lo más plano posible Ya La idea No es que quede Como lo que estuvimos haciendo Anteriormente No es que quede Y bueno La superficie Del material Que pusimos Tiene que ser Bien agujada Así que yo me voy a Preocupar En agujar No debe tener ondas ¿Qué número de aguja? Yo estoy usando La aguja Número 32 Ya Si Hoy día Varias personas Me estuvieron preguntando Sobre las agujas Y Les comento Yo Para las Para las Esculturas que hago Solo uso La aguja Número 32 Sé que hay otras agujas Yo no las uso Al menos trato De no usarlas Así que con la aguja Número 32 Lo pueden hacer Las agujas Profesionales Les van a ayudar A hacer más rápido Determinadas cosas Pero básicamente Van a hacer Lo mismo Las ondas De aquí De la carita Son más suaves Recuerden No tienen que ser Fuertes ¡Gracias! ahora vamos a añadirle un poco de un puntito negro que también lo pueden hacer en forma de triángulo una base así ¿no? recto horizontalmente y que se unan en la punta ¿no? recto horizontalmente y que se unan en la punta un pequeño triángulo que sería así ¿no? voy a tratar de formarlo con las agujas si es que no me entendieron podría ser un triángulo así como el triángulo que está dentro de las agujas y si no simplemente lo hacen redondo como yo lo puse no le va a cambiar sí un poco pero con ambos se va a ver bien ya yo le hice ambos y al final me decidí por esta nariz redondita y que pueden pueden probar es el primer perrito que le pongo nariz porque se veía muy vacío así así que me decidí ponerle nariz a los anteriores no les he puesto nariz ya es cuestión de que vayan ustedes jugando un poco con como lo van a hacer le voy a añadir un poquito más de volumen para poder ponerle la nariz también pueden hacerle todos los cambios que quieran yo lo estoy haciendo con blanco si bien es cierto pero pueden utilizar también café café claro que no se preocupen por los colores por seguirme haciéndolo blanco también hay colores café y café claro café oscuro y café claro y vamos a ponerle el triángulo de la nariz el mío también gracias a Patricia el mío lo estoy viendo como como una oveja espero que poco a poco que le vamos a ir añadiendo los detalles va a ir perdiendo la forma de oveja que no se no se preocupen tengo un poquito de negro lo que hice fue frotarlo para quitarle el volumen y lo que vamos a hacer es agujarlo allí ya depende la forma como ustedes quieran si quieren hacerla redonda o si quieren hacerlo triangular perfecto ambos está bien y lo que vamos a hacer es agujar a la forma de oveja voy a reducirle el tamaño porque quedó muy grande que voy a agujar un poquito más perrito y oveja, sí para las personas que me escuchan estoy leyendo los comentarios no me estoy riendo como loco solo así que a veces los leo y bueno también les estoy respondiendo de los comentarios o si no de los que me puedan dejar en el grupo de Whatsapp no me estoy riendo no me estoy riendo no me estoy riendo Gracias. Listo, entonces lo siguiente que vamos a hacer Voy a tratar de destruir un poquito las líneas Digamos que están muy bien formaditas Y las vamos a destruir un poco Porque no debe estar tan regular, ¿no? Como ven, aquí se notan líneas Y aquí no se notan líneas, ¿no? Para eso vamos a ir simplemente dándoles algunas puntadas Tratando de destruir Algunas partes donde está muy parejo Ahora si no se destruye completamente No se preocupen Vamos a ir nosotros añadiendole los detalles Del perrito Y va a cambiar completamente de forma Así que esto del pelaje va a ser lo de menos Lo mismo hacemos aquí Por ejemplo, aquí está muy grande Vamos a tratar de destruir algunas partes Que están muy simétricas Tal vez para una ovejita así nos sirve, ¿no? Que quede bien ordenadito Pero para este perrito no Si no, como dicen por ahí Va a parecer una nube Un perrito nube O un perrito oveja Así que como ven Le destruí Ya no se ve simétrico Lo único que sí me preocupa Es que va a quedar un poquito más grande Que los otros Pero creo que Se puede entender con este perrito Que es más grande Sí De hecho Este perrito es más grande Así que más o menos Tienen el volumen Pero por ejemplo Con el primer perrito Va a ser un poquito más grande ¿No? La idea es que Los cinco perritos tengan Más o menos La misma proporción De cuerpo Para que Los podamos poner en un set ¿No? De todas formas La diferencia no es mucha Tengo una de mis miniaturas Que tiene el mismo tamaño Así que a mí Todavía me sirve Pero si Te quedó Muy grande La idea es que Podamos armar Un set De miniaturas Que sean más o menos Como Regulares Todas Lo más parecido posible En volumen Estamos destruyendo La parte Muy regular ¿No? La idea es que no quede tan regular Porque no es una oveja No es una nube Así que estamos Construyendo El pelito De nuestro Perrito Y bueno Ahí lo hice Más pequeñito Un poquito Más desordenado Perdón Que les moví La cámara Otra vez Las personas Que Lo quieran hacer Con El vellón Un hilado Que mejor Simplemente Tienen que Estirar un poco El vellón Quitarle el hilo Y lo van Añadiendo En líneas Ya Van cortando Simplemente Tiras de vellón Largas Y las van Añadiendo De acuerdo De acuerdo A las ondas Ahí les quedaría Las ondas Del Hilado Y yo creo Y yo creo que También les Serviría mucho El efecto Que les va A dar El hilado Los que quieran Hacer Un pudul También Yo por ejemplo Uso El vellón Hilado Antes Lo ondulaba Pero Ahora Comprobe Un hilado Para ahorrarme El tiempo Vamos a ir A la parte De atrás Y vamos A tomar Un Limpia pipa Y Lo vamos A colocar Como una Colita Ya Para eso Vamos a Cubrirlo Con vellón Voy a Tratar De medir De tener La misma Medida Ya Aquí Tengo Este Tiene Cinco Centímetros Si bien La colita Como ven No tiene Cinco Centímetros Pero toda Esta parte Va a ir Dentro De La ovejita Porque Con una Tijera Vamos a Abrirle Un Orificio Aquí Donde Vamos A insertar La colita Y Allí Vamos A envolver Yo La voy A envolver Afuera Bueno Y lo que Lo que menos Me gusta Envolver El Limpiapipa Pero Lo tenemos Que hacer Envolvemos El limpiapipa Para La colita Ahora No está Quedando Regular Pero No me Importa Mucho Porque La colita En realidad Es más Jureza Así que Tengo Oportunidad Más Adelante De Hacerla Lo más Regular Posible Voy a Tomar Un poco Más De Bellón Y Seguimos Envolviendo Vamos Tirando Un poco Fuerte Para que Quede Bien Envuelto Bien Seguro Y En la Punta Vamos A envolver Más Bellón Y Vamos Subiendo Un poquito Necesitamos Que En la Colita En la Punta De la Colita Quede Una Pequeña Bolita Con Más Material Como Está Aquí Y Mientras Vamos Envolviendo Vamos Dejándole Más Volumen Volvemos A Envolver Y Listo Allí Agujamos Un poco Para que Asegure El Material La Punta De la Colita Como Vieron Lo Envolví Pero No Lo Ajusté Así Que Ahora Solo Le Voy A Dar Unas Puntadas Para Que Quede Así Suave Muy Muy Blandito Que Se Vea Que Está Blandito Que Se Note Esponjoso O Como No Se Como Quieran Llamarle Que Se Note Que Está Muy Poco Agujado Lo 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 Gracias. Las personas que lo estén haciendo Y lo pueden enviar por Whatsapp o por Messenger Para dejarles Comentarios si lo desean Y si no O si lo van a crear después Cuando Lo finalicen, etiquétennos Para que las personas que quieran Crearlo también Vean donde lo hicieron Que es en Alianza Artesanal Y también puedan llegar al video Y Suscribirse en el canal de Youtube Ya está la colita Y la voy a insertar Por el orificio que Le hicimos en la parte posterior Pero Estaba muy pequeño Que voy a agrandarlo un poco De cierta forma Nos va a ayudar a que Este más Firme Y quedaría Así Vamos a agujar un poco Y Y Y Y Y Y Y Gracias. Listo. Ya tenemos la colita puesta. Ya está asegurado también. Ya le di unas puntadas. Y bueno, esto está completamente firme. Ya no creo que salga, ¿no? Y vamos a seguir rellenando esta parte con vellón también. Tomamos material y vamos agujando. Lo mismo. Lo colocamos hacia arriba. Ahora, justo donde queremos comenzar, agujamos. Allí. Justo quiero comenzar allí y allí agujo. Y voy hacia abajo dándole ondas. Vamos dándole ondas. Recuerden que en el canal de YouTube tenemos también un taller de cómo crear una página web completamente gratis. Las personas que deseen. Es una página web en Wix. Acaban de escuchar un sonido. De hecho, es mi celular que está alertándome que alguien ha ingresado a mi página web. Justo por eso recordé. Y también hay un taller donde revisamos algunas cosas. Algunos detalles sobre Instagram. Instagram. Sobre Instagram Business. Los que estén interesados en revisar. Ahí yo les muestro algunas cosas que yo hago con mi Instagram de empresa. ¿Por qué es mejor usar Instagram de empresa y no un Instagram personal o un Instagram normal para tu emprendimiento? ¿Cómo publico en mis redes sociales en Instagram? ¿Cómo veo a qué hora tengo que hacer una publicación? Para las personas que publican durante todo el día. Hacen muchas publicaciones, pero en realidad no les sirve. Porque el Instagram tiene estadísticas y ellos mismos te recomiendan a qué hora es mejor para ti hacer una publicación. Habíamos revisado, por ejemplo, que para mí hacer publicaciones en la mañana. Y de seis a nueve me servían más que hacer una publicación a la una de la tarde, por ejemplo. Cuando yo no tengo audiencia que pueda ver las cosas que yo publico. Así que tengan eso en cuenta. Hay un taller de Instagram. Hay un taller de página web. Y todavía estoy pensando qué vamos a hacer mañana. Ah, ánima. No recuerdo tu nombre. Perfecto, dice. Ya creó su Instagram empresarial. Perfecto. Si ya creaste tu Instagram, sígueme en arroba alianza artesanal en Instagram. Y yo también te voy a seguir. Si tienen ideas de qué cosas podemos hacer el día de mañana, más o menos basado en nuestros emprendimientos, avísenme. Estaba pensando en hacer Marketplace de Facebook. Si están interesados, el día de mañana nos vemos. ¿Cómo publicar tus productos en el Marketplace de Facebook? Les comentaba a algunas personas en las respuestas que les di que antes yo vendía llaveritos y los llaveritos los vendía a todos por el Marketplace de Facebook. A mí me funcionó muy bien. Algunos fueron pagados con publicidad. Otros fueron de forma gratuita. Pero en general el Marketplace me funcionó muy, muy bien. De hecho, hasta hace poco me estuvieron hablando porque me di cuenta que los anuncios de los llaveros estaban disponibles todavía. Y me parece que hace dos días recién le di de baja a esos anuncios porque ya no hago llaveritos. Entonces, mañana los que quieran ver cómo publicar en Marketplace, cómo pueden publicar, no solo en Marketplace, sino hacer una sola publicación y publicar en muchos grupos, también pueden conectarse. Pueden conectarse mañana a las 7. Ya jueves a las 7 vamos a ver en Facebook Marketplace. Que los que tengan algunos productos y quieran publicarlos en Facebook, alisten una foto para que puedan hacer las pruebas mientras yo hago también en vivo la publicación. Aquí todavía le voy a aumentar un poquito más de material porque quedó vacío. La idea de los talleres de los jueves es que podamos hacer algo que les pueda servir para sus emprendimientos. Así que ya revisamos algunas cositas como la página web, el Instagram. He visto que muchas personas no publican en el Marketplace de Facebook. Y como les decía, a mí me ha servido bastante. Y ahora que la gente está en casa y tiene más tiempo entrando a Facebook, también hay mucha gente que entra al Marketplace de Facebook. Así que pueden publicar allí sus productos. ¿Cómo entrar? ¿Cómo publicar? ¿Cómo pagar un anuncio para que tu producto se vea más en Marketplace? Mañana lo vamos a ver. A las 7. Finalizando la transmisión, también el video va a estar disponible en el canal de YouTube. Así que la idea es abordar un poquito cosas de los emprendimientos también, porque no todo es crear en Bellon. No nos sirve mucho crear todo en Bellon mientras no podemos vender adecuadamente nuestros productos. Y si estás vendiendo súper bien, imagínate si añades estas nuevas formas de vender, venderías mucho más. Como les decía, esos sonidos que escuchan son de mi alerta que alguien ha entrado a la página web. Y bueno, seguramente los van a ir escuchando para que también tengan en cuenta de crearse una página web. A veces creemos que la gente no entra, pero realmente sí, sí entra. Y ya está. Ya está la colita. Y ahora le vamos a hacer las orejitas. Y las orejitas le van a cambiar completamente la mirada. A nuestro perro, oveja, nube. Listo. Entonces para hacer las orejitas, simplemente vamos a hacer como gotitas, ¿no? Miren, tiene una punta y ensanchada en la parte final, ¿no? Los que quieran medidas, les voy a pasar la medida de esta que yo hice. 3 centímetros de largo. Y en la parte más ancha tiene 2 centímetros. Yo lo voy a hacer sin medidas, porque de todas formas este está un poquito más grande. Así que seguramente van a necesitar unas orejitas un poquito más grandes también. Vamos a ir acomodándolo. Puedes mostrar la nariz. Mira, la nariz la puedes hacer de forma redonda o ovalada, como está aquí. Simplemente es un punto. O la puedes hacer dándole un poco punta, ¿no? Aquí. Está como en punta. Ya, tiene algo de triangular. O lo puedes hacer simplemente redonda, como aquí. Tienes esas dos opciones, dependiendo de cómo tú desees hacerlo. También lo puedes cambiar. Ahora, si estás utilizando blanco como yo, la nariz también, por ahí se me acaba de ocurrir que la puedes hacer de café oscuro. Y con café oscuro también va a quedar súper bien. Ya, por ahí, si es que le quieres añadir ojos, por ejemplo, también, ¿no? Aquí tengo un poco de café oscuro, por ejemplo. Yo creo que le quedaría muy bien. Porque, bueno, el blanco queda muy bien con cualquier color. En realidad. Así que, por ahí, pueden probar un café claro, un café oscuro, gris, no sé, negro. Ya, entonces, ahora vamos a hacer las orejitas. Dijimos 3 centímetros de largo por 2. Yo las voy a hacer un poquito más grandes porque mi púdol me quedó un poquito más grande. Veamos. Simplemente estoy doblando, ¿no? Vamos a, yo voy a determinar el largo que quiero y de ahí voy a doblar, ¿no? Tendría que ser, si van a seguir las mismas medidas, 3 centímetros, doblar, 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 hasta que tenga el volumen que ustedes quieren para la oreja, ¿no? Más o menos este es el volumen que yo quiero para la oreja. Y allí voy a trabajar. No la vamos a agujar demasiado, que quede bien esponjosa, pero mantengamos la forma, ¿no? Panzón al final y más en punta hacia el inicio. Voy a tratar de darle la forma. La idea no es que quede completamente plano, estas orejas no son completamente planas. Así que yo estoy agujando los contornos para darle la forma. Así que yo estoy agujando los contornos para darle la forma. Perfecto, Magdalena de Talcahuano envió su perrito. Super, Magdalena. Ahora, trata de, como dijimos en la parte de aquí adelante, agújale un poco porque las ondas tienen que ser menos. Ya toda la parte plana de adelante debe tener menos ondas, ¿no? Como ya le pusiste las ondas, lo que tienes que hacer es agujarle un poco para destruirlas, ¿no? Que no estén muy formadas. ¿Qué más? Veamos abajo. Super, Patricia Zapata. Patricia Zapata le puso ojitos, por ejemplo. Ahí ya terminó. Yo quiero ponerle estas orejitas, ¿no? Vamos a medir las orejitas. Y las voy a achicar. Voy a achicar un poco el volumen. Está muy grande. O reducir. Y ahora sí me quedo, ¿no? Al inicio en punta y al final redondeado. Y eso lo colocamos aquí. Voy a hacer la otra orejita. Voy a hacer la otra orejita. Y aquí voy a agujar para darle la forma que necesito. Voy a hacer la otra orejita. 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 Voy a hacer la 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 orejita. Las personas que no están creando el poodle y están viendo y luego quieran crearlo Recuerden que este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube Finalizando el video voy a publicar donde está la dirección en la web Para que puedan ir al canal Y bueno los que quieren suscribirse super porque estamos como les decía estamos en una meta Bueno tenemos una meta de llegar a mil suscriptores El canal lo creamos recién la idea es que podamos ir publicando en el canal tutoriales Tutoriales de algunos talleres y tutoriales más cortos La idea es que algunos van a hacer tutoriales como este en vivo También voy a poner tutoriales en vivo gratis pero en YouTube no en Facebook Y algunos tutoriales con fotos Para que puedan usar el tutorial que más les acomode Pero necesitamos cumplir los suscriptores para poder comenzar a subir material Así que ayúdennos suscribiéndose Para poder crear y subir material al canal Y así que hacer Antrag contarles de los textos El tutoriales más cortos de los textos Sobre tanto de los textos Porque además trataremos mal tuлы video A una buena y suicidη das mía En la informaciónélécia Y luego se suscribete Bien vamos a hacer Y aquí Ya tengo las dos orejitas La idea es que no estén completamente planas Pero tampoco que estén muy gruesas Esta está más gruesa que esta otra Así que voy a tratar de aplanarlas un poquito Agujándolas Deben de quedar como esponjosas No deben quedar completamente planas Y eso tendríamos que añadirlas Aquí al costadito Voy a agujar un poquito El costado Y a este lado también La idea es que quede lo más irregular posible No debe quedar completamente regular Y aquí vamos a pegar las orejitas Voy a hacer una simulación con mis agujas Para no equivocarme Y bueno, como ven Parece que ahí está bien Y aquí vamos a pegar las orejitas Y aquí vamos a pegar las orejitas Y aquí vamos a pegar las orejitas y listo ya tenemos bueno ahora con las orejas debería notarse más el la forma del del perrito este perrito está más delgadito quedó más cuadradito también y el otro quedó más gordito ambos ambos me gustan similares este está más gordito está más delgado pero los dos tienen el mismo esquema no ok elisabeth nos pide que le mostremos la cara super mira es la carita de ambos listo ahora lo que me faltaría sería cubrir abajo y noten la diferencia entre el color blanco del crudo y el color blanco blanco del vellón es mucho más blanco y de hecho con esta luz se nota mucho más blanco todo esto este color versus este color vainilla que supuestamente es el blanco hay mucha diferencia listo anda maría no te preocupes el vídeo va a quedar disponible así que luego lo vas a poder ver voy a cubrir ahora yo la parte de la base de abajo y luego voy a tener que cubrir las patitas para para que todo quede del mismo color no elizabeth toledo a ver elizabeth toledo me envió su avance super elizabeth te pido que le agujes un poco más en la parte de adelante la aguja le trata de destruir un poco las ondas en la parte de adelante para que tengan lo mínimo posible para que no se note mucho por lo demás está super por ahí alguien me mandó también un avance marisela super marisela te quedó bien bien redondito el perrito yo lo veo súper bien tal vez podrías aumentarle un poquito de la de trompita un poquito de material en la trompita y veamos cómo te queda con las orejitas yo hasta ahora lo veo bien magdalena de talcahuano super ella lo terminó y le puso una flor más de de bello super super bueno entonces voy a cubrirle la pancita y luego cubrimos las patitas y con eso terminamos hola John Arisaka entonces vamos a cubrir la pancita cubramos también las patitas para terminar hola Jorge Jorge Guevara hola Jorge Guevara hola Jorge Guevara si alguien ha trabajado con vellón peinado también muéstrennos su foto para ver cómo les quedó si tienen vellón hilado también para ver los resultados y no se olviden de cuando lo suban a redes sociales de etiquetarnos como arroba a alianza artesanal para que más personas puedan unirse a las transmisiones y al video listo Carmen descuida el video va a quedar disponible yo les voy a compartir el link en facebook para que las personas que tuvieron que retirarse puedan verlo más adelante cuando deseen vamos a ver Gracias. Listo, entonces como ya tengo cubierta la pancita, vamos a ahora cubrir las patitas con el color blanco. Y básicamente con eso terminaríamos, ¿no? Solo son detalles en realidad. La idea es que tengan todas sus miniaturas. Son cinco miniaturas las que iríamos a hacer. Todavía me parece que hay tres miniaturas más pendientes, así que para la próxima clase también tengan avanzado ya la forma rectangular con las patitas incluidas. De tal forma que cuando comencemos simplemente añadimos la forma del hocico, la cola si tiene cola y el pelaje, ¿no? Y así tal vez podamos hacer las tres razas de perros que faltan para que puedan tener no solo los cinco, sino todas las miniaturas posibles. Gracias, Magdalena. No te preocupes. Entonces, mañana vamos a estar revisando el Marketplace de Facebook. Si desean, pueden conectarse también para aprender más cosas. El día de mañana el taller va a ser a las 7. También les voy a enseñar a buscar, bueno, en realidad allí mismo ustedes se van a dar cuenta de cómo buscar, por ejemplo, si es que necesitan ojos de seguridad. También ahí hay personas que venden billón, seguramente las mismas personas que ustedes ya conocen o que son sus proveedores de billón van a ver que allí mismo venden. Hay algunas personas que venden artesanías que son muy pocas. Seguramente se llevan todas las ventas de artesanías porque son contadas las personas que suben sus productos al Marketplace. Así que no pierdan esa oportunidad de hacerlo, es gratis. Susana, ¿cuándo va a ser el próximo taller del mini? Todos los miércoles. Técnicamente o en teoría nos falta, bueno, vamos cuatro miniaturas. Y cuando comenzamos el taller dijimos que íbamos a hacer cinco, pero me faltan como tres razas diferentes. Y bueno, quiero terminar las tres razas para que tengan toda la colección completa. Los días miércoles hacemos estos talleres de miniaturas. Antes estuvimos haciendo los miércoles el taller de personajes de cuentos en Bellón. También para que estén atentos porque lo vamos a retomar. Y el primer cuento, en realidad no es, no estoy seguro si sea un cuento, pero bueno, es una película. Por ahí me sugirieron hacer Buscando a Nemo. Así que yo creo que cuando volvamos a hacerlos, terminemos estas mascotas, yo creo que vamos a hacer los personajes de Buscando a Nemo. También estaba viendo los personajes de Bob Esponja. A lo mejor vamos a hacer algunos de esos personajes. Pero yo creo que vamos a comenzar haciendo a Nemo o a Dory de esta película. Estos son los días miércoles a las cinco de la tarde. Es con aporte voluntario de mil pesos. Y bueno, todos están invitados, los que puedan aportar y los que no también. Pero necesitamos que nos ayuden dando like y compartiendo la publicación. Bueno, y así con eso estamos súper para poder seguir creando más material. Y bueno, también para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Finalizado la transmisión, nosotros lo colgamos al canal de YouTube. Por eso es importante que nos ayuden también a suscribirse al canal. Para que podamos seguir colgando material. Estos son los talleres de los miércoles. Los jueves estamos haciendo talleres que les puedan ayudar en sus emprendimientos a las 7. Mañana vamos a ver el Marketplace de Facebook. Cómo publicar. Cómo hacerlo pagado. Cómo hacerlo gratis. Para las personas que todavía no lo usan. Y quieran hacerlo. Y los sábados estamos haciendo talleres también. El valor es 3 mil pesos. Este sábado vamos a hacer una foca. El valor del taller es 2 mil pesos. Aprovechen porque normalmente está 3 mil pesos. Los sábados a las 4 de la tarde. Este sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer una foca. En el último taller del sábado hicimos un torito. Por ahí seguramente han estado viendo las fotos de los toritos creados por las alumnas del taller. Vi muchas fotos de los toritos. Anteriormente también hicimos una vaquita. Hemos hecho un hipopótamo. Mickey Mouse. Winnie the Pooh. Una sirena. Un llaverito de un zorro. Un mapache. Hay muchas figuras que hemos hecho. Tenemos 15 tutoriales. Y con el taller del día sábado vamos 16 talleres realizados en vivo. Pueden inscribirse. Si son de Chile. Me escriben para pasarle mis datos. Los datos de pago. Y si son de fuera de Chile. Pueden pagarlo con Paypal. Yo les paso el link de pago en dólares. Son 4 dólares en dólares. O 3 mil pesos en pesos chilenos. Allí me preguntan el canal de YouTube. Te acabo de compartir el link que te lleva directamente al canal. Allí seguramente si le das click al canal. Te va a mostrar todos los videos que están disponibles. Como verás, no son solo videos de los perritos. Sino que también estoy colgando. Voy a estar colgando más videos. Y también el día sábado vamos a hacer un perro salchicha. Para las personas que estén interesadas. El costo es 10 mil pesos. Pero tengan en cuenta que el taller como mínimo van a ser 8 horas de taller. 4 horas el día sábado. Y lo que demoremos en terminar el perro salchicha el día domingo. El sábado 25 de julio. El próximo sábado. Y el domingo 26. Todavía estamos pensando cuál va a ser el taller para el mes de agosto. Pero va a ser anunciado el día domingo de la próxima semana. Ya estoy cubriéndole solo las patitas. Y bueno, básicamente es eso. Que son en realidad detalles, ¿no? Porque ya por la parte de arriba no se nota. Pero siempre hay que cumplir con todos los detalles. Para que si queremos venderlo, el cliente no pueda ver cosas a medias. Me falta la última patita. Y con eso terminamos. Las personas que hayan hecho sus mini poodles. Publicanlos, etiquétennos como alianza artesanal. Ahí me pasaron una foto muy bonita. Marisela. Muy bonito el resultado. Me gustaría que lo vieran todos. Pero me lo compartió al WhatsApp. Súper. Magdalena también dijimos de Talcahuano compartió. Andrea Saez. Súper. Elizabeth. Súper también. Listo. Muchas personas lo han hecho. Cuando lo publiquen en redes sociales, etiquétennos. Yo también cuando termine de hacer este perrito. Y finalice la transmisión. Voy a publicar. Bueno, voy a tomarle unas fotos. Y lo voy a publicar en Alianza Artesanal. Hola, Marisol. Gracias. Sí, son muy lindas. La idea es que creemos cinco miniaturas como mínimo. Que fue en realidad como el desafío que nos dimos al iniciar esta serie de talleres los días miércoles. Pero hay algunas razas más que no quiero dejar de lado. Así que yo creo que las vamos a terminar todas las razas. Y lo siguiente que vamos a hacer van a hacer los personajes de Buscando a Nemo. Y que por ahí vamos a estar haciendo a Dory, a Nemo. Y bueno, vamos a también evaluar que otros personajes más de esa historia vamos a ir creando. Los que quieran, estos talleres de los miércoles son con aporte voluntario. Los que no puedan aportar, igual entendemos. Así que pueden, para nosotros basta con que den like y compartan la publicación. Super. Normalmente estos talleres son auspiciados por las personas que aportan. Así que por eso el compromiso de que queda disponible el tutorial. Y ahí ya está. Está cubierto todo con el color blanco final. Sí, vamos a ver. También he visto que hay, no sé si ballenas o hólogas. Porcas, creo en la última película. Y justo me estaban pidiendo esos animalitos en el WhatsApp del grupo de Alianza Artesanal. Así que por ahí yo creo que pueden aprovechar. No se olviden, este sábado vamos a hacer una foca. El costo del taller es $2,000 pesos. Los que estén interesados, avisen. Ahora la prueba del fuego, lo voy a poner a la mesa o al escritorio para ver si se para. Si se para, si está plano. Ya. Entonces ya detecté. Que es lo que está mal. Tiene una patita más pequeña. Así que vamos a reducir las otras. La idea es que. todo quede bien hecho cada detalle hay que cuidar mucho listo entonces ya tengo mi mini poodle quedó más gordito más gordito que la muestra que teníamos normalmente en los talleres como han podido ver yo siempre hago una figura antes excepto que ya la he hecho anteriormente por ejemplo ya hice varios perros salchichas y en el taller del perro salchicha no voy a volver a hacer otro antes del taller voy a hacer voy a crear con ustedes uno desde cero pero por ejemplo para hacer este taller yo he creado este antes y bueno este con ustedes juntos esta es la idea referencial y bueno en realidad voy a sacar mi esponja estos son los perritos que yo he construido en el taller y estos son los perritos que yo he construido con ustedes normalmente en en cada taller hacemos una creación excepto que ya las haya hecho muchas veces antes así que anímense a crear sus miniaturas los que no lo han hecho todavía gracias por conectarse son las ocho casi no se olviden para la próxima clase necesitamos también hecha la figura rectangular alargada de 5 centímetros 3.7 de alto y 4 centímetros de ancho 5 centímetros de largo de alto 3.7 centímetros y de ancho 4 centímetros le añaden las patitas las dos patitas traseras bien pegadas y las dos patitas delanteras deben de tener un espacio ya que no estén pegadas al a la parte de adelante que no estén pegadas al borde de adelante no no están pegadas aquí a diferencia de las patitas de atrás no si están pegadas entonces mantengamos ese esquema la próxima clase traigan esta figura rectangular ya hecha con las medidas que mencionamos y las patitas puestas y comenzamos a hacer la siguiente mascota todavía no he visto cuál es la siguiente mascota pero sé que hay como tres o cuatro razas pendientes la idea es que las hagamos todas ya la meta fue 5 yo creo que las podemos hacer todas así que vamos si claro nuevamente el largo es 5 centímetros el alto es 3.7 centímetros y el ancho el grueso es 4 centímetros las patitas tienen 1.7 centímetros de alto recuerden que son en forma cónica terminan en punta y la base es más gruesa 5 centímetros de largo 3.7 centímetros de alto de ancho 4 centímetros y el alto de las patitas 1.7 centímetros para el próximo miércoles a las 5 de la tarde lo tienen listo y yo les voy a estar anunciando cuál va a ser la siguiente mascota gracias por conectarse nos vemos el día sábado con las personas que adquirieron el taller y el miércoles con los que quieran seguir creando las miniaturas no se olviden de apoyarnos suscribiéndose al canal de youtube voy a dejar nuevamente el link del canal para que nos apoyen suscribiéndose allí deje el link y ahora finalizando el taller voy a colgar este vídeo allí en youtube ya va a salir como estreno en youtube dentro de unos minutos para que lo puedan ver los que deseen saludos chau 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 chau